Este lunes tenemos visita, me es muy grato recibir y darle la bienvenida a nuestro amigo Jerico Abra Mamá. Soy candidato, candidato a diputado federal. Bienvenido. Querido Sergio, ¿cómo estás, Lucero? Buenas noches. Amigas y amigos de la auditorio, muy buenas noches. Ya afónicos, pero seguimos avanzando. Afónicos. De tanto hablar, de tanto llevar propuestas. Ahorita venimos de una reunión importante, toda la tarde estuvimos en la colonia Vistermosa, en el Toca Toca, junto a mi amigo Javier Díaz. Estuvimos caminando casa por casa. Javier llevando propuesta de candidato a alcalde, con una propuesta muy interesante que hizo que fuimos construyendo juntos sobre resolver el tema de los famosos pasillos de servicio en colonias como Mirasierra o Morelos. Javier está creando un diseño, una estrategia de infraestructura que presentarán pronto para poder resolver este problema tan añejo. Y que salió de las y los vecinos de esos sectores tan importantes de nuestro querido Saltillo. Yo llevando mi propuesta parlamentaria y donde estamos muy claros de que México tiene que regresar al equilibrio presupuestal, al equilibrio en materia de seguridad, al equilibrio en materia de la defensa de los derechos de las mujeres, de las niñas y los niños. Y en ese esquema estamos trabajando, llevando una propuesta muy seria, muy lograble, muy responsable. Trae muchos pasivos, ¿no? El gobierno actual. Pues yo creo que, mira, hoy sale un informe de lo que Morena, el gobierno de Morena ha pedido en materia de deuda. Recuerden que en el 2018, el gobierno de Morena, en ese entonces, candidatos, dijeron que no iban a pedir deuda. Que era forma, que el país podía salir adelante con los recursos que pagaran sus contribuyentes. Bueno, en los últimos seis años, el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dice que en los últimos seis años, Morena ha pedido 8.4 billones, ojo, amigas y amigos del auditorio, 8.4 billones de pesos, 8 mil millones de millones de deuda pública para soportar el gasto. ¿De este año? Del sexenio. En este año, de los 9 billones de presupuesto que tendrá México a ejercer en 2024, 2 billones de pesos, 2 mil millones de millones, son deuda pública. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución es muy clara cuando dice, los gobiernos de la República que pidan deuda, tendrán que destinar este monto de deuda a exclusivamente inversión pública, para generar empleo, para generar competitividad y desarrollo que disminuya marginación social y pobreza. Pero aquí no se ha reflejado eso. El gobierno de Morena pidió prestado, ellos dicen, no, es que las obras grandes de Morena las pagamos con recurso propio. La refinería Dos Bocas, que todavía no refina y que no va a refinar hasta el 2025. El Felipe Ángeles, que no tiene más de 30 vuelos al día. El Tren Maya, que ya se descarriló. Estas obras que han costado ya casi cuatro veces más de su valor, las están soportando con el ingreso hacendario. Y los programas adicionales o el gasto del gobierno los están pagando con esa deuda. Es como si tú usas tu tarjeta de crédito para pagar el tomate y el chile. Cuando debe ser tu tarjeta de crédito para utilizar bienes de consumo, que te permitan mejorar, por ejemplo, la infraestructura de tu casa. Si tienes goteras, pues mejor pagas con la tarjeta de crédito si vas a comprar cemento o varilla para mejorar tu loza. A largo plazo. A largo plazo, ¿no? Aquí estamos pidiendo crédito para soportar el gasto corriente. Eso es una irresponsabilidad del gobierno de Morena, porque no ha sido realista en el ejercicio del gasto. ¿Qué va a pasar con esto? Para la próxima presidenta de México, porque va a llegar a ser una presidenta de la República, porque la competencia está entre la alianza que cabezamos nosotros, PRI, PAN, PRD, contra la alianza que cabeza Morena, PT, Verde. Dos encabezan dos mujeres. Cualquiera de las dos mujeres que llegue a la presidencia de la República tendrá que llegar a solicitar una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque no hay capacidad fiscal actualmente de soportar el gasto del gobierno y ya los requerimientos fiscales del sector público, que son los requerimientos financieros del sector público, que es lo que el gobierno gasta normalmente, pensiones, fuerza laboral, fuerzas armadas, educación. ¿El gasto normal del gobierno? Sí, hoy ocupa casi 6.2 millones de pesos. Es decir, es como en una casa, no está mal endeudarse, el asunto es saber para qué nos vamos a endeudar. Claro, Lucero, tú te puedes endeudar para comprar tu casa y sacas un crédito a 20 años. Yo nunca he criticado, por ejemplo, hay obras que se pueden hacer. A ver, hiciste el Tren Maya, Morena, perfecto, ¿por qué no pediste el crédito a 20 años? Y en esos 20 años, con una tasa de interés competitiva, con el soporte financiero que te da el gobierno y con la garantía de pago que le das a la banca, yo te puedo asegurar que esa obra social o esa obra de infraestructura la puedes disminuir su costo de corto plazo a 20 años con una tasa de interés de Tiemás, punto dos de punto. Y eso el gobierno tiene cómo pagarlo. ¿Por qué adelantar el recurso fresco del Estado y pagarlas de golpe? Es como querer pagar tu casa. Si tienes capacidad de pago a 15 años, la quieres pagar de contado y te quedas sin dinero para comer. Eso es lo que hizo el gobierno. Hizo cuatro obras grandes, que es el Tren Maya, que es la Dos Bocas, el Felipe Ángeles y el Transpacífico, el Tren Transpacífico que ya existía, solamente lo están mejorando, que esa es una buena obra, yo estoy de acuerdo con esa obra, porque va a permitir que la gente se comunique de un punto al otro, del océano Atlántico al océano, al Golfo de México, del océano Atlántico al océano Pacífico, acortando tiempos de logística. Y es una obra que ya existía, solamente se está mejorando. Bueno, tú tienes que pagar eso a largo plazo. Y el gobierno tiene capacidad de hacerlo a largo plazo, porque adelantaron el recurso que es de todos los mexicanos y dejaron sin cobijo para infraestructura, para bacheo, plazas, parques, patrullas, mejoramientos a la edad de policías, lo dejaron a la deriva, y hoy tenemos estados, como Coahuila, que dejaron de recibir 25 mil millones de pesos para infraestructura, y hoy tenemos vialidades saturadas, hoy tienes problemas de movilidad, hoy tienes que arreglar carreteras interestatales, e incluso federales, como la carretera a Zacatecas, que el gobierno del Estado, Grasa Manolo Jiménez, va a invertir más de 200 millones de pesos de recursos propios para ampliar 10 kilómetros y resolver un problema de tráfico en el sur de la ciudad, y hoy se están haciendo inversiones con recursos estatales, como el Boulevard de los Pastores, que te va a quitar carga al Boulevard Becarranza, casi un 30% de la carga vehicular, y van a continuar con la obra del Boulevard Nazario, que te va a sacar hasta la carretera a Torreón. Esas obras de convivencia vial son las que se están haciendo gracias al esfuerzo estatal, pero antes había convenios de participación federal para hacer, por ejemplo, puentes de convivencia ferroviaria, ¿dónde falta un puente para el tren para que no se tengan que parar los vehículos? En el Vito Alesio Robles, en Nazario y Vito Alesio Robles, ahí te tienes que parar cuando pasa el tren, es uno de los pocos trenes que faltan para comunicar al norte con el poniente de la ciudad. Cosas como esas son las que estamos planteando y que en la Cámara de Diputados podemos conseguir. Por eso hay que decirlo de manera clara y firme. Morena endeudó al país con casi 18 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Eso es malo o bueno? Es bueno cuando es para crecer en materia de infraestructura, es malo cuando es solamente para soportar la tarjeta de crédito y usas dinero bueno para pagar el malo. Bueno, vuelvo a insistir, amigas y amigos que nos ven en casa, la pensión para el adulto mayor, Jericó Abramo, la seguirá apoyando, las diputadas del PIB la seguiremos votando. Y otra, ya está en la Constitución, nada ni nadie se los puede quitar. Eso es un derecho adquirido en la Constitución. Que no los engañen y si alguien los amenaza diciendo que se las van a quitar, mándenlo a volar y denúncienlo porque está cometiendo un delito. Pero para poder sacar estos proyectos, por ejemplo, este puente aquí en Vitolesión, pues se ocupa ganar en el Congreso. Por eso yo les pido su voto para que voten por las y los candidatos a diputados al PRI, del PRI, PAN, PRD, que somos nosotros, nosotros vamos en la boleta, Jericó Abramo va a aparecer en tres recuadros. En uno que dice Jericó Abramo, boleta de diputados federal, cuarto distrito, que es el centro, oriente, sur, oriente y norte de Saltillo, ahí vendrá en la boleta, yo vendré en los recuadros del PRI, en el recuadro del PAN y en el recuadro del PRD, la tacha que ustedes quieran poner en cualquiera de los tres partidos, le vale al candidato, pues solamente tiene que tachar uno de los tres partidos, el partido que usted sea de su predilección, yo lo que le pido es vote por quien usted guste, pero participe, lo que no se vale es quedarse a la expectativa de qué va a suceder cuando hoy podemos recuperar la Cámara de Diputados y devolverle el equilibrio presupuestal a millones de mujeres que hoy tienen la desventaja de no estar atendidas por el presupuesto de atención a víctimas de violencia. Hoy, te quiero dar un dato y aprovecho este espacio, hoy se publica en el diario El Universal, el Virmex construyó la famosa megafarmacia en un municipio del Estado de México a 40 minutos del aeropuerto Felipe Ángeles y dijeron que se construyó esta megafarmacia para permitir resolver el problema de abasto y suministro de medicamentos del país. Bueno, costó 3.247 millones y acaba de reportar la Secretaría Superior de la Federación que de esos 3.247 millones, 557 millones de los 3.247, ¿para qué crees que fueron? ¿Se dan? Amigas y amigos en casa, ¿se dan? Para estantería, para estantería, para guardar las medicinas, 557 millones de pesos lo que cuesta, una clínica de alta especialidad médica que el Seguro Social requiere en Saltillo para atender a miles de familias que hoy necesitan ya no trasladarse a Monterrey para ser atendidos de corazón abierto, muchas otras atenciones, se gastaron en eso en estantes en vez de hacer una clínica para Saltillo. ¿Qué estamos planteando a un servidor Jericóo Bramo? Entonces, con ese dinero, cierro con esto, 3.247 millones de pesos se pudieron haber hecho 7.717 atenciones por un año de quimioterapias para 7.700 mujeres que tengan cáncer de mama o se pudieron hacer 331 mil biopsias que cuesta 10 mil pesos cada biopsia con ese dinero. ¿Y medicamento? Y medicamento. Hoy, ¿saben qué hicieron? Fueron a guardar ahí el medicamento que ya compra el Seguro y el listo y lo guardaron. Está con Seguro cuando nos dijeron que iban a comprar con los 88 mil millones de pesos que la Tesorería de la Federación le quitó al Insabi, que quién sabe y para qué jaló, y los metió a la caja y nadie sabe en qué se guardaron. ¿Qué quiere decir? Que Morena sí engañó, sí mintió y sí fue opaco en el manejo de los recursos públicos porque hoy hay un pésimo sistema médico y no es culpa del Seguro Social ni del listo. Es culpa de que desde el centro se tomaron decisiones caprichosas para olvidar el suministro logístico de los medicamentos que antes sí llegaban con el Seguro Popular y hay 771 mil coahuilenses que ya no tienen Seguro Popular y que se los mandamos a todos al IMSS-Bienestar. Y que el IMSS-Bienestar llega y de cada 10 recetas que dan los médicos del IMSS-Bienestar solamente pueden surtir 6 porque 4 no hay medicamento suficiente para soportarlo. Por eso tenemos que ir a la Cámara de Diputados. Y luego quieren cerrar los consultorios que son los que apoyan. Por eso tenemos que ir a la Cámara de Diputados para que si logramos la mayoría simple, o sea 251 diputadas y diputados de la oposición en Cámara de Diputados, vamos a poder darle un rediseño presupuestal a el tema de la salud. Yo estoy proponiendo 45 mil millones de pesos que se resignen de esos 88 mil que le quitaron a Ninsabi. Es la mitad de ese presupuesto y la mitad de esos 45 mil millones puedan ser destinados a pura infraestructura, clínicas de alta especialidad, por ejemplo la que se ocupa aquí en Saltillo, mejoramiento de las clínicas exquistentes, quirófanos, cenas de atención médica, consultorios, áreas de hemodiálisis y muchas cosas que le hacen falta al Issste y al Seguro. Y la otra mitad que se ha invertido en pura medicina para que ningún mexicano se quede sin medicinas. Por eso estamos planteando de llegar Xochitl Galvis a la Presidencia de la República, la tarjeta de la salud misma que servirá que si no te pueden atender en el Seguro Salguer y al Issste te atiendas en un hospital privado y el gobierno te lo trae. Y eso sí, sí genera, es decir, sí se puede, porque lo dicen, es que nos prometen y nos prometen en temas de salud, pero sí se puede que vayamos a un hospital privado. Se puede si logramos la mayoría porque le podríamos etiquetar presupuesto al sector salud. Si el sector salud en la primera asistencia médica no te cumple, tú ya tienes después de tramitar y darte alta una base de registro, decir, oye, pues yo me voy a... O sea, con que estés registrado en el sistema Ins Bienestar o en el Seguro Salguer, en el Issste, tienes derecho a esa tarjeta. Si llegas a un hospital y te dicen, híjole, nos vemos en siete semanas. No, pues te mueres en siete semanas. O sea, va de reglas de operación. Oye, si no me puedes atender en un día, ok, dos días está bien, pero si yo te hago una urgencia y no me puedes atender, yo me voy a La Conchita o me voy al Muerza y ahí me atienden, ¿sí? Tú no me pudiste atender y tú demostraste que no me pudiste atender y yo ese gasto se le traslada al Sistema de Salud Nacional, que es una gran bolsa concentradora, como lo era el Seguro Popular, se le paga al privado, porque el privado sí te atendió y el público no. Ok. Eso sí se puede hacer con presupuesto fresco, pero para eso, amigas y amigos, tenemos que llegar a la Cámara de Diputados y lograr ser 251 mujeres y hombres diputados que vayan a defender tus intereses y los de tu familia. Ahorita solamente somos 227. Hay que darle vuelta a la página y eso va a ser un país de mayor certidumbre, de mayor equilibrio y de mayores derechos para todas y todos. Muy bien, candidato. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lucero. Mucho éxito. Igualmente. Mucho éxito. Aquí seguimos. No me faltan dos meses. Y para que tengamos mejores días, ahí les encargamos que voten por Javier Díaz y por su amigo Jerico. Ánimo, que vamos. Paso a paso. 9 con 49 minutos. Vamos a hacer un corte comercial. Regresamos con más información. Gracias.